Bienvenidos a este nuevo tutorial de Estudiotamec, yo soy Olaf Vargas y en esta ocasión vamos a mostrarles cómo actualizar sus cámaras si tienen alguna cámara de Sony. Sony ha lanzado una nueva actualización para sus cámaras A7 Mark III y A7R III. Estas cámaras son muy buenas y de por sí se desempeñaban súper bien. Con estas nuevas actualizaciones hay nuevas mejoras que incluyó Sony. Una es el autoenfoque en animales en el ojo. En el ojo. Está muy chido, yo creo que muchas personas se volvieron locas con esto porque regularmente si utilizabas el autoenfoque la Sony prácticamente enfocaba donde quería. Entonces esta actualización ha ayudado mucho a esas personas yo creo y se han vuelto locas porque autoenfoca en el ojo del animal. La segunda actualización que hizo es que puedes configurar tu botón de autoenfoque en el ojo tanto para animal como para persona de forma continua. Entonces ahora puedes tener esta operación constante del autoenfoque en el ojo sin necesidad de utilizar otro botón. La última actualización es que ahora puedes hacer timelapse con fotografías desde la cámara. Dentro de esta actualización tú puedes establecer el tiempo de intervalo de las fotografías, el tiempo de intervalo total que quieres fotografiar. Y bueno, hacer un timelapse con más calidad y que puedes editar de una forma mejor después. Entonces vamos a ir a la parte para que sepas cómo actualizar tu cámara. Primero vamos a ir a la página de Sony.com para poder descargar todas las cosas. Y en la parte de electrónicos vamos a irnos a la parte de cámaras con lentes intercambiables. De ahí escogemos el modelo de cámara que tienes para actualizar. Y en esta ocasión nosotros vamos a actualizar la cámara Alpha 7 III. Entonces vamos a entrar al producto. Entonces entramos a la parte de soporte y entramos a la parte de drivers and software. Y aquí está la actualización para las cámaras. Entonces vas a encontrar que hay dos maneras de actualizarlo según el sistema operativo que tú utilices. En esta ocasión nosotros vamos a utilizar Windows. La manera en la que se hace en Mac es también muy similar. Pero hay dos diferentes para que tú puedas actualizar tu cámara según el sistema operativo que tengas. En esta parte están las actualizaciones que les mencionaba. Vamos a dar clic en descargar y aceptamos los términos y condiciones para poder descargar. Dentro de esta parte hay dos formas de descargarlo. Una es que lo descargues con una cuenta o creando otra cuenta. Pero más abajo hay otra opción para descargar sin crear una cuenta. Entonces vamos a dar clic ahí y va a comenzar a descargarse el archivo. El tamaño del archivo es de 292 MB. Vamos a abrir el archivo. Entonces abrimos el archivo en las descargas y lo ejecutamos. Asegúrate de escoger que la actualización que estás descargando es la actualización de tu cámara. La actualización de la A7 Mark III y de la A7R III son diferentes. En la página anterior te vuelve a confirmar el modelo que estás descargando. Y aquí está, Sony A7 Mark III. Vamos a ejecutar el archivo. Y aquí el sistema de actualización de software nos da algunas instrucciones para completar la actualización. Obviamente tienes que conectar tu cámara a lo que es la computadora. Entonces vas a conectarla por puerto USB. Muy bien, entonces ya que tengas la actualización de software, aquí te da las instrucciones. Y es muy sencillo, dice, encienda la cámara, seleccione conexión USB desde ajustes en la pantalla del menú de la cámara y compruebe que el método de conexión está ajustado en almacenamiento masivo. Si Sony nos dice que la encendamos y que seleccionemos eso, hay que hacerlo, ¿no? Vamos a la parte de menú. Y la parte de ajustes está en donde está el maletín. Y está en la opción número 4 de conexión USB y almacenamiento masivo. Conectas la cámara al ordenador mediante USB, que es la instrucción número 3 de Sony. Damos clic en el botón siguiente. Y está comprobando la conexión entre la cámara y el ordenador. Algo importante que tienes que saber aquí es que no puedes actualizar tu cámara a una actualización anterior porque se va a dañar. Y bueno, esta actualización acaba de salir, entonces seguro no tienes una actualización adelante de esta que está saliendo. De todas maneras, en esta parte te dice la versión actual que tiene tu cámara. En esta ocasión nosotros tenemos la versión 2.0 y vamos a actualizar a la versión 3.0. Es imposible cancelar la actualización una vez llegados a este punto. Entonces asegúrate que tu laptop, si la estás utilizando, tenga suficiente batería o la cámara tenga suficiente batería porque no puedes dejar la actualización a medias, ¿va? Entonces damos clic en el botón siguiente y se está estableciendo ya la actualización. Se ve que no va a tardar tanto, a lo mucho 5 minutos, entonces es súper rápida la actualización. Pero de todas maneras toma precauciones porque tú no quieres perder tu cámara, ¿verdad? Ya perdimos una y no está tan chido. Bueno, no la perdimos, nos la robaron. Bueno, pero ese es otro tema y Jack ya les había contado, aquí les dejo el video. Ya casi se termina, ha pasado aproximadamente 3-4 minutos, entonces como dije la actualización no dura mucho, más o menos como 5 minutos. Y bueno, aquí vemos que ya se llenó completamente la barra, pero aquí dice realice la actualización. Entonces todavía no está. No vamos a mover nada, ni siquiera he tocado la cámara porque no quiero perder la cámara. Bien, ahora ya ha terminado totalmente la actualización y dice se ha completado el proceso de actualización y algo pasó aquí que también se encendió la pantalla. Parece que todo salió bien, no explotó la cámara, todo bien con la actualización. Lo único que resta es retirar la cámara del dispositivo. Yo les recomendaría que no dejen memorias SD dentro de la cámara. No sé qué pueda pasar, pero yo creo que es mejor que no las tengan. Y como no explotó la cámara, vamos a hacer un video en el cual puedan ver ustedes el desempeño de lo que es el autoenfoque en el ojo en animales. Entonces nos vemos la próxima y yo les mando un abrazo muy fuerte. Gracias.